¡Gracias por ver el video! Muy buenos días para todos. Vamos al primero de nuestros temas, casi obligatorio en la Agenda Nacional. El lunes de mañana la agenda de noticias de nuestro país se vio impactada por la muerte de siete ancianos en un incendio ocurrido en el residencial La Época Adorada, ubicado en Millán y Cisplatina, en el barrio Atahualpa. Según fueron pasando las horas, se supo que el hogar no tenía completa ninguna de las habilitaciones, ni la de Bomberos, ni la del Ministerio de Salud Pública, ni la de la Cartera de Desarrollo Social. El director de Salud, Jorge Kian, explicó que el Ministerio no habilita ningún establecimiento de este tipo hasta que no haya pasado por la autorización de bomberos. Pero como no hay lugar en donde alojar a los ancianos mientras se procesa el trámite, Salud Pública, junto con el Mides, hacen un acompañamiento y monitorean a cada uno de estos hogares para garantizar la mejor atención de las personas. De hecho, el doctor Kian informó que Salud Pública había inspeccionado este hogar en marzo y abril y había registrado condiciones relativamente aceptables. El director Kian recordó que su cartera trabaja en un decreto para regular la actividad de los residenciales de ancianos, pero admitió que muchos de estos establecimientos, en realidad, hoy por hoy, escapan al control del Estado. Muchos de estos hogares se forman sin que el Ministerio tenga conocimiento, porque obviamente no podemos estar inspeccionando todas las casas donde se juntan a vivir ancianos o donde ancianos van, son depositados por su familia y pagan un salario para que se los cuiden. Cuando nos enteramos, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de denuncias de familiares, por diversas vías, es que vamos a inspeccionar, desde el punto de vista sanitario, cómo están viviendo esas personas. Vamos con la primera ronda. Teresa, ¿vas tú primero? Sí. Bueno, si no funciona, lo atamos con alambres, ¿no? A mí me parece que esa parte de la irosincrasia rioplatense termina teniendo este tipo de resultados. Yo creo que el no tener una preocupación integral y tratar de que la ley se cumpla, me puede decir, no estás teniendo criterios de realidad, no estás dándote cuenta de... Bueno, no sé, yo creo que las obligaciones de los Estados y las sociedades es siempre proteger a su población más vulnerable, ¿no? Y me parece que en este caso, esto de que por costumbre ya sabemos que primero van y se instalan y después vemos como de a poco y pasan los años y vamos regulando o no, estoy en total desacuerdo. Y la otra cosa que quiero además plantear es que estoy en desacuerdo y espero que no sea, digo, que no sea un tema que ahora está en todos los canales, están todas las radios, están todos los periódicos, pero probablemente después nos pase la ola de la noticia y nos olvidemos de esta situación, no la volvamos a mirar como tantas otras. Sí, ¿Daniel? Sí, me quedaba pensando a propósito de lo de Teresa en lo siguiente, ¿no? Ahora se ha generado una gran discusión pública sobre los controles del Estado a los residenciales de ancianos, porque ocurrió el incendio, ¿no? ¿En qué medida este debate estaba en la sociedad uruguaya? Y otra cosa que me pregunto yo, de haber estado habilitado este residencial, ¿se habría evitado el incendio? ¿Hay una relación exacta entre una cosa y la otra? Porque todavía no sabemos cuál fue el motivo del incendio, ¿no? Bueno, yo iba a ir un poco por ahí. Creo que es un caso tan dramático y tan triste y tan horrible que me parece que no hay que entrar a buscar réditos políticos o situaciones políticas de tema. Creo que es un acto lamentable, fortuito, si se confirma que fue un cigarrillo de uno de los ancianos que fumaba en la noche a escondidas y que se cayó y que sojeró. O sea, es un acto fortuito que pudo haber pasado aunque hubiese en control. Y me viene a la memoria diferentes casos de la historia rioplatense que generan estupor, ¿no? Lo que fue Cromañón en Buenos Aires, que le terminó costando precisamente la carrera política a Ibarra. Lo que fue el incendio de Ute, ¿se acuerdan? Cuando Volonté estaba al frente de Cosas. Lo que fue el terrible incendio de la cárcel de Rocha, de los presos calcinados tratando de salir porque no se encontraban las llaves para el candado y que quedó todo ahí. No hubo investigación prácticamente. Y ahora lo de época dorada, ¿no? Y esto nos retrotrae a muy bien, a la alarma lógica que plantea Teresa. Bueno, muy bien, no hay las habilitaciones. Pero, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros viejitos, con nuestros ancianos? ¿Dónde los metemos? Porque si nos ponemos a exigir a rajatabla lo que son las demandas, las habilitaciones y todo lo que se exigiría y que es lo que se debería hacer, ¿qué le ponemos a una plaza hasta que se pongan las habilitaciones? ¿Cuánta gente termina llevando a sus abuelos o a sus tíos lejanos a casas de ancianos que saben que no tienen las habilitaciones porque no tienen dónde ponerlos? Es un drama radical de nuestra sociedad y de las sociedades contemporáneas donde cada vez vivimos más. Es un cambio estructural que estamos viviendo y que, bueno, que cuando pasan estas cosas salen a luz. Es un cambio estructural, decías. Este es un sector, este es un servicio, el de los residenciales, con lo amplio que es ese concepto, que ha estallado en Uruguay en los últimos años, ¿no? Vivimos más años. Es un sector enorme, enorme en Uruguay y en el mundo. Gerardo. Aquí tenemos un problema estructural y estratégico. Y además un problema que define a una sociedad. Cómo la sociedad trata a sus sectores más vulnerables. Nosotros tenemos varios elementos que están cruzando para advertir que este episodio que ahora salta a la luz por una situación dramática va a ir para peor. Está aumentando el índice de envejecimiento de la sociedad uruguaya y va a seguir aumentando. La transformación familiar es dramática en el sentido de que hemos perdido aquel modelo de sociedad nuclear. Tampoco tenemos aquel modelo de sociedad vincular. Entonces hoy... A ver, decodifiquemos esos términos. Claro, la sociedad nuclear era el padre, la madre y los hijos. Con vínculos con primos, abuelos y demás. La sociedad vincular es una sociedad en un estado anterior en donde vivían no solamente la familia de padre, madre, hijos, sino también otros parientes. Bueno, estamos... En particular los viejos. Los viejos. Los viejos vivían en las casas. Los viejos hasta se ocupaban, por ejemplo, de los niños. Exactamente, exactamente. Entonces estamos yendo hacia un modelo de pluralidad infinita de arreglos familiares en donde los viejos, que son cada vez más y que van a ser cada vez más, están en una situación de indefensión absoluta. ¿Por qué? Primero, porque nuestro sistema jubilatorio, con algunas situaciones particularmente graves, hace que en épocas en donde las personas necesitan más dinero, cobren mucho menos. Hay 200.000 uruguayos jubilados que cobran menos de 10.000 pesos. Yo me pregunto, ¿alguien puede vivir con 10.000 pesos? ¿Y esto qué ha generado? Ha generado una industria en expansión. Perdón, seguramente aportaron 10 veces más que eso. Por supuesto. Ha generado una industria en expansión, que son las, bueno, las casas para ancianos. En donde hay de todo, pero la mayoría, y a todos y a cada uno nos ha tocado ver alguna, son morideros. Son morideros. Es esa actitud de familias que llega un momento que quieren retirar al anciano de la vista y la ubican en donde pueden, haciendo el esfuerzo económico, pero poco más. Nosotros como sociedad, tenemos que asumir este problema en términos de solidaridad social. En los años 50, Aldo Solari, en los tiempos de Maracaná, dijo, el problema de esta sociedad va a ser la seguridad social. Nadie le dio bolilla. ¿Quién iba a decir en los años 50 que el problema iba a ser la seguridad social? Estalló. Después de la dictadura, Juan Pablo Terra dijo, el problema de esta sociedad va a ser la infantilización de la pobreza y todo lo que va a generar. Nadie le dio bolilla. Y después vimos lo que pasó. Hoy tenemos un problema estratégico que no tiene partido que debiera referir a una política de Estado, que es que el lugar de los ancianos, que cada vez van a ser más en una sociedad con una baja tasa de natalidad, en nuestra sociedad, es un lugar deplorable, deplorable, y no tenemos respuesta. Yo tengo muchas esperanzas en el Sistema Nacional de Cuidados. Pero, ojo. ¿Cuánto falta, no? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Agrego, antes de escuchar a Rafael, que el espectro de instituciones que estamos abarcando con comentarios como este es amplísimo, ¿no? Amplísimo. Porque decía recién Gerardo, hay algunos que son directamente morideros y con condiciones paupérrimas. Pero, en un extremo, tenemos residenciales que se han ido desarrollando en los últimos años de un alto nivel con precios altos y con servicios absolutamente excelentes. Y, por otra parte, también hay instituciones sin fines de lucro dedicadas al cuidado de los ancianos, como las que tienen algunas colectividades. Pienso en la colectiva gallega, pienso en instituciones vinculadas con iglesias. El ejército de salvación. Las instituciones judías. Recuerdo, por ejemplo, un caso, para citar nada más, es el de Colonia Valdense, que es un muy bueno gargantiano. Entonces, hay de todo en esta bolsa, ¿no? Desde lo hiperprofesional a lo hipervolcado volcado a lo voluntario hasta lo más descuidado de todo, ¿no? Que es el Estado que está omnipresente en la vida de los ciudadanos, que les regula sus opiniones, sus libertades, que mira con microscopio lo que hace cada uno de sus habitantes. Pero pedir por un Estado que regule con recelo servicios críticos es otra cosa. Y Uruguay está fallando. Y esto no es un problema del Frente Amplio. Esto es un problema de muchas generaciones que tienen que ver un poco con lo que decía Teresa de la idiosincrasia y estamos fallando en muchos aspectos. ¿Qué pasa si el día de hoy un chofer de Uber tiene un accidente de tránsito grave? ¿Se trata de un servicio regulado? ¿Sí o no? No. Lo estamos dejando operar sin regulación. Y yo no soy un anti-Uber. Soy una persona que creo que la competencia le hace bien al mercado pero que tiene que estar regulado. Perdón, ¿cuántos edificios públicos tienen reglamentación de bomberos? ¿Están habilitados de bomberos? Exacto. Muy pocos. A ver, los mediotanques. ¿Qué pasa si un mediotanque vende un chorizo intoxicado? Uno se puede empezar a hacer este tipo de preguntas con una cantidad de aspectos. Y en este caso, como en el de los hogares de ancianos, es el porcentaje que marcábamos de hogares efectivamente habilitados y en plenas condiciones. es muy bajo. Es muy bajo. Otro caso donde el Estado falla en regular en encargarse bien de las cosas. Hace pocos días una mujer fue dejada en estado gravísimo por un hachazo hecho por una persona con antecedentes de violencia doméstica procesado por esa misma causa contra esa misma mujer que salió de la cárcel e inmediatamente la FAUCari donde estaba dos meses nada más. ¿Eh? Estuvo dos meses. Dos meses. ¿Dónde estaba el Estado? Falla. Falla. Falla en regular. Realmente yo escuché a las diferentes autoridades y me parece que o sea la cuestión es clave aunque realmente el problema desborde. Uno tiene que empezar por poner sanciones duras si no están habilitados. O sea ahora ya tenemos que solucionarlo en el curso muy a la uruguaya pero ¿a quién se le ocurriría abrir un restaurante sin la habilitación de bromatología? Sí está bien esa es una discusión posible es complicada ¿no? Quedaba dicho en alguna de las intervenciones anteriores suponete que se aplica una sanción dura a un residencial que está operando sin habilitación y el residencial dice ah sí no la puedo pagar cierro ya está porque esto funciona al mínimo en muchas de estas instituciones cierro y entonces quedan 15 viejitos en la vereda ¿y cuál es la alternativa para esos viejitos? ¿el Piñeiro del Campo por ejemplo? Que opera el propio Estado en los hospitales públicos solamente una ¿cómo se comporta el Estado cuando tiene a su cargo anciano? un problema serio una vez que está una vez que está creado después hay que atar con alambre pero una solamente una intervención muy pequeña de la pregunta que tú hiciste la investigación sobre las causas del incendio está en curso las fatalidades ocurren a veces en instituciones plenamente reguladas y habilitadas y con todas las condiciones y a veces no el problema es probabilístico cuanto más tengas instituciones no reguladas sin todas las medidas necesarias y todo lo demás más chances vas a tener de una fatalidad a veces las fatalidades ocurren igual y en este caso todavía no está estipulado si la causa era relativamente evitable o no pero la regulación es muy necesaria justamente para decrecer las chances de que este tipo de siniestros ocurran seguimos yo no hubiese respeto el ángulo muy inteligente e interesante de la reglamentación ahora que pasó esto pero a mí o sea mi mirada es más antropológica social es envejecimiento de la población porque vive más y después toda una trama arquitectónico urbanística familiar hoy los apartamentos son de dos por dos no tienen ni armarios se van achicando los compartimentos yo creo que la arquitectura también hasta tiene que ver los altos precios de las casas tiene que ver el costo de vida tiene que ver porque Gerardo decía que había que retirar a los ancianos de la vista y es una de las digo ojo lo decía como crítica como crítica bueno pero digo quedó como que bueno hay que sacarlos pero a veces no hay más remedio que acudir a uno de estos hogares con la plata que te sobra del fin de mes para poder darles una mínima decencia de vida que no podés compartir en tu casa porque no es solo la vida tuya sino de tu organización micro familiar que está haciendo lo que podés para sobrevivir y acá quiero redondear hay un libro el país de las sombras largas que después hubo una película yo la vi de chico y había una escena que era terrible en un momento había una familia que iba cazando los renos y transportando y en un momento la abuela o la veterana o la más anciana avanza la familia y ella se queda haciendo la posición de loto en medio de una nevada y la dejan y bueno después la antropología decía que bueno que los ancianos cuando se sentían que ya no podían ser útiles para el normal funcionamiento de esa familia se dejaban atrás para que la familia siguiera adelante antropológicamente me parece una imagen fortísima tristísima pero a su vez bellísima cuando alguien creía que pero que pasa nosotros no vivimos en el Antártida perdón en el Ártico ni somos esquimales vivimos en una sociedad donde necesariamente algo tenemos que reestructurar y por qué no ya que somos seres humanos y podemos reconstruir reconstruir esos valores esos lazos donde el veterano el viejito tenga un rol y no sea una cosa de descarte en Buenos Aires existe una experiencia que se llama Los Abuelos de la Plaza donde hay un grupo de veteranos en la Plaza Almagro que se dedican por propia voluntad estaban jugando al ajedrez o a otras cosas ahí en la plaza y empezaron a ver que los niños del barrio necesitaban quien los cuidara cuando volvían de la escuela y todo lo demás y bueno y ahí hay un intercambio hermoso generacional entre unos y otros y no necesariamente son sus abuelos biológicos porque yo digo la gente no solo vive más sino que vive también con mejor calidad de vida no es cierto que todos los que están en un lugar o todos los que son apartados de su familia no pueden aportar nada es más tampoco entiendo y me gustaría que alguna vez se me explicara por qué la gente cuando se jubila no puede trabajar en este país en otros países se puede y en una población envejecida como la nuestra me parece que ese es un debate que también se viene va a llegar un momento que si no vamos a estar todos jubilados y nadie va a poder trabajar entonces me parece que hay que pensarlo y yo cuando hoy decía eso de por favor que no sea solo la noticia de hoy porque también hay un montón de temas sobre los cuales hablamos en el momento terrible y después parece como que nos olvidamos y volvemos a hablar cuando ocurre otra crisis y yo creo que ya que estamos arrancando un sistema nacional de cuidados este es un debate que tiene que haber donde tiene que haber la máxima creatividad el pensar como intergeneracionalmente se puede colaborar con determinadas cosas el pensar si realmente por supuesto que los niños y los de la tercera edad son los más vulnerables pero no necesariamente toda la gente de la tercera edad es vulnerable yo creo que puede será porque me estoy acercando que además lo pienso así pero digo me parece que es como que tenemos que pensar con otra cabeza acabar en otros pozos como cuando uno habla en el tema de creatividad pero también comprender que un residencial de ancianos no es una ferretería es un servicio crítico que tiene una serie de exigencias fundamentales y que no puede que el Estado no puede haber tolerado que hoy por hoy exista un porcentaje enorme sin las habilitaciones correspondientes estamos hablando de cuidar personas y además personas en situación frágil de salud de movilidad física un montón de aspectos entonces más que nunca en este tipo de rubros se necesita un Estado súper presente y súper atento de acuerdo totalmente por supuesto primero regulación del Estado y regulación clara el Estado tiene que ser el escudo de los débiles entre los débiles más débiles del Uruguay están los ancianos no válidos que son muchos cada vez más y que lamentablemente y acá hay un problema de valores que yo me gustaría discutir las familias no están asumiendo ese tema este vivimos comercialmente el día de la madre pero luego en la vida cotidiana ¿dónde están nuestros viejos? ¿dónde están nuestros viejos? ¿dónde está el afecto que ellos necesitan? pero el Estado con todo lo que puede y con todo nuestro estatismo no puede resolver este problema yo estoy de acuerdo no lo puede resolver hay que ir a otras dimensiones hay que ir a otras dimensiones y tú las referías hay que ir a dimensiones que en el Uruguay son poco atendidas y que sin embargo tienen un gran rol que cumplir en este aspecto dimensiones comunitarias dimensiones comunitarias hay redes comunitarias que ya están y hay muy buenos ejemplos de ellas en este mismo capítulo de residenciales para ancianos hay muy buenos ejemplos por supuesto que hay otros que no son tan buenos que son tan buenos pero que además yo conozco la experiencia de Colonia Valdense tengo una enorme admiración por los valdenses una enorme admiración por los valdenses bueno ahí hay un muy buen ejemplo ¿cuántos otros ejemplos de pueblos del interior? si supimos crear municipios no vamos a poder crear que en los pueblos del interior hayan comunidades que se hagan cargo pero para bien de la vida de los ancianos sucede pero debe suceder mucho más lo mismo en los barrios incorporar también a las redes de las iglesias a las redes de las asociaciones de inmigrantes el Uruguay es un país gregario tiene múltiples redes bueno incorporemos este tema que es un tema que va a ir para peor me permitís una pequeña acotación una pequeñísima acotación es tan brutal el tema del olvido de los ancianos que nosotros que trabajamos en el tema de violencia doméstica no hay estadísticas acerca de maltrato a los ancianos una cosa que Gerardo que dijiste nuestras familias no están asumiendo este tema dijiste al pasar pero también ahí yo invito a una reflexión en un momento donde el análisis es claramente de que se están cambiando a la familia se le está cargando con todo con todo la familia que la familia y la familia resista y están ayudando a la familia o sea se le está dando resortes psicológicos se están resortes hasta ayudarlos a que las familias no se digreen no al revés estamos haciendo todo para que las familias se destrocen y que cada uno arranque para donde pueda y sálvese quien pueda entonces cuando le seguimos cargando a la familia este tipo de cosas a veces las familias no tienen más remedio que tomar este tipo de decisiones para poder seguir avanzando es terrible pero es así a veces las familias no tienen más remedio que tomar este tipo de decisiones ¿cuáles? a ver si tú en tu casa tenés un viejito que necesita una enfermera a las 24 horas del día que necesita una alimentación especial que necesita dedicación que necesita y vos tenés que trabajar precisamente para poder bancar eso y darle educación a tus hijos entonces a veces la solución es la desigualdad un factor que no fue mencionado todavía ese es un típico caso en el que el residencial se impone porque no hay forma de que una casa una familia con toda su actividad con todas sus necesidades y sus apuros se ocupe 24 horas de alguien dependiente como puede ser y como pasa en muchísimos casos como decía hace un rato Gerardo por el propio fenómeno que estamos viviendo de la prolongación de la vida etcétera y un factor que no fue mencionado en la mesa que ya está desde hace algunas décadas y cada vez más profundizado que es la entrada de la mujer al mercado de trabajo en forma masiva y cada vez con más horas o sea no hay forma de cuando realmente esos ancianos lo requieren encargarse de ellos en el hogar ahora quiero un matiz con la mesa porque si bien tenemos este tema de que a veces usamos los residenciales como depósitos como han dicho algunas también algunas figuras de la órbita institucional no hay que negar que en Uruguay por ejemplo comparativamente a otras sociedades la figura del abuelo es una figura importante y en Uruguay lo es también es una figura importante la figura del abuelo en la crianza de los nietos en la ayuda está habiendo un cambio creo que en esa imagen que estás manejando hay mucho de mito mucho de un pasado ¿no? en los hogares digamos pobres ¿cuántos hogares compuestos hay por ejemplo la madre perdón la abuela la madre y el niño sí, sí no digamos con solo las figuras femeninas cuidado son porcentajes importantes a veces son abuelas jóvenes por eso hay que distinguir la figura del abuelo y la figura del anciano me me sí quisiera pensar como tú la verdad quisiera quisiera pensar como tú yo lo que veo es un creciente una creciente valoración más bien desechable el anciano estorba en esta sociedad nueva contemporánea y eso me duele me duele terriblemente terriblemente y creo que no podemos saltar de una familia desbordada coincido Daniel desbordada por todos lados a un estado también desbordado por todos lados por eso refiero a un espacio que en el cual en el Uruguay no solemos referir que es el espacio de las comunidades de las redes gregarias que es un espacio que necesitamos para dar atención a este problema totalmente de acuerdo nosotros tenemos experiencias locales hablábamos del lugar de ancianos de Colonia Valdense ejemplar ejemplar ahí son personas cuidadas hasta el final de la mejor manera pero también tenemos experiencias internacionales por ejemplo en sociedades altamente desarrolladas con altos niveles de igualdad como las sociedades nórdicas Suecia Noruega bueno hay residenciales públicas del mejor nivel del mejor nivel porque hoy vemos que en un país que se precia de luchar por la igualdad uno de los espacios donde hay mayor desigualdad es en el espacio de los ancianos yo ayer leía hay casas residenciales de lujo en donde por mes se pagan 150 200 mil pesos bueno que familia está en condiciones de pagar 150 200 mil pesos y hay otros lugares en donde se paga 10 mil 5 mil pesos ¿qué servicios se pueden obtener a cambio de 5 mil pesos por mes? imaginemos la comparación de esos tratos ¿cómo podemos permitir que la desigualdad que nos enerva cuando está atacando a los más vulnerables y yo creo que los más vulnerables en esta sociedad son los niños pero ¿qué rebeldía nos puede generar que esté atacando y de manera tan dramática a los más ancianos? una cortita bien cortita países nórdicos una decisión que tomó Dinamarca de pagarle a los abuelos un estipendio semanal o mensual para que sus hijos se fueran de vacaciones y procrearan entonces me parece una buena forma para terminar esta conversación claro o sea tenían un solo hijo se lo dejaban al abuelo y para que volvieran con otro hijo encargado ¿y sabes cuál fue el resultado? que los abuelos empezaron a procrear también ¿no?